Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través de la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, el 10 de mayo de 2022, cargó 4.69 toneladas métricas de alimentos, incluyendo arroz, frijoles, maíz y cereal, y 99 galones de aceite, que forman parte de la merienda escolar en el centro de acopio del Colegio Bello Amanecer, siendo trasladado y descargado posteriormente en el Colegio Público La Trinidad de la Comarca Cuajachillo Nº 1, beneficiando a 625 estudiantes del municipio de Ciudad Sandino, Departamento de Managua. Año con año nosotros siempre como escuela solicitamos el apoyo del Ejército de Nicaragua para el traslado de la merienda escolar para los niños de la escuela. Y pues gracias a Dios, ellos siempre han estado a la disposición de transportarnos la merienda de los niños. Es un beneficio para nosotros que ellos nos apoyen. Ellos siempre están a disposición y al servicio de nosotros cada vez que nosotros requerimos de su apoyo. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.